Había una vez un niño curioso que buscaba una buena manera de poder ayudar. Quería donar una sonrisa y que llegara con prisa a algún otro hogar. Así que el niño curioso preparó un regalo sabroso para poderlo enviar. Una bombita del árbol rodeada de luces y rellenita de dulces puso a viajar. Pasó bosques y ríos y entre mil caceríos la bombita del niño decidió continuar. Y en la casa de leña de una niña pequeña, el dulce regalo encontró su hogar. La niña contenta lo miró muy atenta y se acercó a la bombita para poderla probar. Con mucha alegría los dulces comía hasta que una sonrisa dejó escapar. Y el niño curioso, feliz y orgulloso compartió su sonrisa con todos aquellos que pudo ayudar. Esta Navidad comparte un poco de dulzura con Bombitas Diana. Asiste a la Casa del Dulce en Centro Comercial Galerías en El Salvador o Paseo Callalá en Guatemala. Desde el primero hasta el 22 de diciembre. Ahí podrás donar un dólar en El Salvador o 10 quetzales en Guatemala para ayudar a que más de 10 mil niños en ambos países tengan una gran fiesta navideña que sin duda convertirá su sueño en realidad.